Yo soy ese secreto inconfesable y tú eres mi pecado sin perdón Lo nuestro me lo llevaré a la tumba para que nunca haya un final entre tú y yo Te mandé un mensaje a tu Instagram porque tal vez ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré sediento del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo, sutil, sagrado, nada incomparable Ardientes deseos de loca pasión de dos personas que suelen amarse Te mandé un mensaje a tu Instagram porque tal vez ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré sediento del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo, sutil, sagrado, nada incomparable Ardientes deseos de loca pasión de dos personas que suelen amarse Entre sábanas blancas se han quedado dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado las marcas de pasiones en mi piel Y en la montaña de mi carro a un conservador jaboncito aquel Y así se inspira el orgullo de San José dos pasos Víctor Solís Entre sábanas blancas se han quedado dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado las marcas de pasiones en mi piel Y en la guantana de mi carro a un conservador jaboncito aquel Que me recuerda a ti Que me recuerda a todo Del acto de caricias cuando estamos solos Porque te hago feliz, feliz a mi modo Y al acercarte a mí, tú me entregas todo ¡Ven! ¡Ven! Pocos comprenderán a este amor ¿Por qué no lo andamos divulgando? Las cosas en silencio son mejor Porque puede uno seguir gozando Porque el que come callado, come dos veces Es el centro de los dos es exquisito Ahí fue muy picardía si me tocas Al verte en la calle te hago ojitos Y tú desde lejos muerdes tu boca Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a esperar Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Todo lo que quieras Y tú desde lejos muerdes tu boca Y tú desde lejos muerdes tu boca Y tú desde lejos muerdes tu boca ¡Pásalo burro rojas! ¡Allá en al ángel! ¡Suscríbete! 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 Gracias.